No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está Bebé? ¡Toma ya! ¿Dónde está Bebé? Lo siento, Tilo. Reconozco mi debilidad. Quiero ser más fuerte, pero no hay manera. Tranquilo, sereno. Vale, ahora Beware. El que en la anterior fue el Icantro y Mufle. Muy bien. ¿Alguien más? No, no hay más, solo Beware. Ok, vuelvo a la bolsa, Beware. Tengo que superar a los cajones, cueste lo que cueste. Aunque no tengo ni idea de cómo conseguirlo. Sin embargo, cuando combate contra ti me doy cuenta de esforzarme al máximo. Acabará dando sus frutos. Gracias, Margie. Hemos defendido el título, chicos y chicas. Y vamos a verlos, ¿vale? En diferentes órdenes. Becable al 85, nivel 85. Beware, nivel 86. Sylvan, nivel 92. Deciler, nivel 85. Likantro, nivel 87. Y Moodslet, nivel 85. Bueno, chicos, hemos defendido el título. Y ahora sí, chicos y chicas. Bueno, déjenme que recorra todo esto. Les voy a traer más combates del árbol de combate. Por si hubiera algo interesante también. Y también voy a traer cómo defender el título contra diferentes entrenadores, ¿de acuerdo? Bueno, espérenme, déjenme saltar esto. Dejen que termine de pasar a Moodslet. Ya, a ver si ya. Esperemos un momentito hasta que seque. Y ya me despido. Ahora sí, chicos y chicas. Espero que les haya gustado un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.